Muy buenas tardes animalitos del bosque pues seguimos con portal y lo dejamos aquí en esta parte en el cuarto 16 donde nos íbamos a enfrentar con unas máquinas que nos iban a asesinar y todo eso así que sigamos con esto antes de que nos sigan matando ok dejado esa cosa ahí cállense que habíamos dejado esa máquina y al parecer aquí hay otro tal vez puedo hacer que se maten ellas solas tal vez ah no manches me asusté ok puedo atacarlo de tal manera o demonios y como sé cuánto tengo de vida a no manches ok puedo llegar allá sin ser visto y ahora sí darle en la mandarina hola ah que modo siesta tal vez puedo mandarlo lejos de aquí ok puedo mandarlo lejos de aquí ok puedo mandarlo para allá pero es que como ándale esto se pone extraño porque hay una equis en el techo y no sé a dónde va que o el o ok ok encontramos están pidiendo ayuda ah ok no yo no ok A ver, algo raro está pasando aquí Vamos a poner esto del otro lado Y esto para que no se cierre Me estás empezando a hartar Ah, demonios, a ti no te puedo llevar Mejor dejémoslo así Ok, esto se empieza a controlar Esto se empieza a tornar un poco extraño Es una mentira, qué triste Algo raro pasa aquí Algo muy raro Oh, puedo agarrarle a esta cosa ¿Qué se oye? Ok No puedo llegar ahí Y no puedo otras pasas O bueno, o sea, no puedo hacer nada Ok, eso es más que seguro Algo raro está pasando aquí Y nos están obligando a pasar esto de aquí O algo así ¿Cómo demonios tiene que lo pase? Esto está muy difícil ¿A ver? ¿A ver? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Ok, ok, ok! ¡Estoy rodeado! ¡Hola! ¡Ay, esto es horrible! Un resto de cosas y de objetos así raros ¡Ah! ¿Y cómo demonios sé cuánto tengo de vida? A ver, esto... 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 Esto va mal. Esto va muy mal. Sí, ya voy. Necesito quitar eso porque el juego se me va a alentar horrible. Ahí está. ¡Ay! Y luego no puedo quitarlos. Ok, tengo que actuar muy rápido. ¡Ah! Estoy detrás de ellos. Ok. Si me pongo atrás de ellos... No me ven. Si me voy en modo sigiloso. En modo silencio. Tal vez no me ven. No me ven. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Sí! Ok. Ok. Esto va muy mal. ¡Gracias! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¿Qué? Ok Creo Que tengo una idea Ah, ya la arreglé ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Agencemos deiling. ¡Î! Ok Muérete Ok, se desactivan cuando se caen Ok, esa es una ventaja Ya descubrimos otra cosa Ok, ok Solo hay una manera de poder saber No Ok, y esto se empieza a complicar un poco Lo más probable es que nada más hagamos este nivel En este capítulo Esperemos que no Porque ya vimos que hay cosas raras Sí, y todo lo demás Ok, creo que puedo matar a ese Sí, lo llevo hasta allá Sí, lo llevo hasta allá Ok, ya lo llevo Ok, ya lo llevo hasta allá No, ya lo llevo hasta allá No, ya lo llevo hasta allá Ok, ya lo llevo hasta allá Ok, ya lo llevo hasta allá ¿En serio? No puede ser No manches Qué horror Qué horror Ok, ok, ok Como soy tan Ah, qué pésimo punterío tengo ¿Dónde? ¿Dónde? No me vengas, lo tiré en seguida de mí. Ok. Esto traspasa paredes. No lo puedo tirar, nomás así. ¡Tin! ¡Tin! ¿No? A ver, a ver, a ver. Más despacito, más despacito. Dale, dale. Un poco más. Creo que con eso basta. Perfecto. Bien hecho, androide. El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe. Y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía. Si no fui rebelde y ya me tienen haciendo esto. Ya me madrid como tres veces. No manchen. Muy mal. Ok, como veo que esto se está alargando demasiado. Lo más probable es que nada más hagamos este video. O bueno, este cuarto y ya. Eh, esa línea azul no es normal. O sí. Bueno. Como les digo, nada más supongo que vamos a hacer este video y es todo. El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en tres, dos, uno. ¿Qué? ¿Cubo de compañía? ¡Ay! Tiene corazones. Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba. ¡Cuide bien de él! Ok. ¡Ay! Tan lindo. A ver. Te voy a dejar aquí. Y yo... Olvídate. Ven conmigo. Vas a ser una herramienta para mí. Salta y salta. ¿Me lo puedo llevar? ¡Yay! Porque cuando estoy más lejos que eso... Digo, más cerca que esto... No lo detecta. Maldita lógica de los juegos. Ok. ¡Ah! ¡Oh! Estas cositas me defienden de esas cositas. ¡Ándele! Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. Eh... O sea... El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda. De hecho, no puede hablar. Ah... Muy bien. Hay bolitas de esas por todos lados. ¡Ah, valiendo! No puede ser. Bueno. Lo bueno de este juego es que no te deja tan lejos de donde empezaste y todo eso. ¡Órale! Es una super ventajota que te da el juego, así que aprovechémosla. Ya que estamos aquí... ¡Sube! ¡Ay, otra vez! Ok, 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 ok. Ahora sí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y se murió. Muy bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahí hay una cosita... Que he de suponer... Que debe hacer esto... Y la bolita que llega hasta acá. Esa, eh. Esa, mera. Dos mil años más tarde. Andere. Hola. No me vengas. ¿Ya pasó? A ver. Vamos a ver qué hizo. Ups. Calcule un poco mal. Igual un poco más atrás. Y se soluciona todo. Caso cerrado. Divino. Perfecto. Ay, pobre cosita. Está toda... Fea. ¿Qué? Oiga. Bueno. Bueno, si puedo volver. Pero... ¿Y esto? ¿Para qué? Eh... ¿Y esto? Ah. Ok. Ya entendí. Entonces. Eh... Tú. Vean aquí. Cubito de la confianza. O como te llames. Eh... Eh... Si no mal recuerdo, este cubito es el que tiene... Cosas raras. O una historia muy oscura. Algo así. Y te empieza... Y te empieza a... Y te empieza a hablar o a decir cosas. No me acuerdo cuál es. La verdad. Pero... Tengo entendido que es algo así. Oh. Ok. Este va aquí. Llega hasta acá. Y de aquí... Se va hasta... Ok. Ahí ya no. Ahí ya está activo. Pero... Pero... ¿Y aquí cómo le hago? Ok. Cubito. Ven aquí. Ok. Esto. Esto está más fácil de lo que creí. ¡Ah! Bueno, tal vez no tan fácil. Bueno, ya está activo este. A ver... Eh... No me acuerdo cómo te llamas. Cubito de la confianza. O como sea. No me acuerdo cómo te llamas. Pero... Pero... Tengo entendido que nos puedes ayudar aquí. Algo así. El centro de desarrollo desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar. Ah, sí. El cubo de la compañía. En caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos otros. ¿En serio? ¿Es su mejor solución? No, pues chido. La verdad. Muy chido. ¿Pero cómo quieren que llegue la bolita hasta acá? Eh... Bueno, el cubito creo que va acá arriba. Cubito, ven aquí. Ahí. El cubito va ahí y la última bolita va aquí arriba. Entonces, he de suponer que la bolita debe de entrar de ahí. Pero, tiene que llegar de allá. A ver. A ver. Eh, ¿dónde aparecí? No. Uy, que acabo de ser inútil. Ahí. Ok. La bolita debe de venir de aquí. Pero, la cosita esta... Eh... Eh... Uy, uy, uy. La cosita esta debe pasar por aquí. A ver, ¿a qué hora has? Eh... Hola. Cuando quieras, ¿no? ¿Qué? ¿Ya no me vas a dar nada? ¿En serio? Hola. ¿Por qué no activan nada? Eh... Bueno, he de suponer... Que tal vez... Porque ya no... Ya se quedó sin bolita. O algo así. Olvídeno. Tal vez pude haberlo arrojado ya, ¿no? Esto... Va bien. No, no va bien. Aquí no va. Y... Y esto aquí. Ok. Con el naranja me voy a volver. Eh... Ahí. Ahí. Y el azul se supone que debe de venir de acá. De esta maquinita que no quiere soltar bolitas. Así que... He de suponer... He de pensar... Que esta bolita de aquí... Debe de venir de allá. Exactamente así. Y ahora... Esa bolita que llega hasta el otro lado... Por aquí... Espera. Este botón... No lo he presionado. ¿De dónde es? ¿De dónde demonios es ese botón? Bueno. Eh... Ok. La bolita ya llegó. Ya se fue. Oh. Esto es nuevo. Déjame entrar. ¿No puedo entrar? Bueno. Ahorita lo veo. ¡Uh! Ay. Sentí pánico. Ok. Esa bolita tiene que devolverse. Quiero que se regresa. Tengo que activar. Ahí. ¡Sí! Ok. Eso ya está activo. Ya están las tres plataformitas. Pero ahora... Esta cosita de aquí me... Me intriga. ¡Oh! Perfecto. Puedo pasar. Ah. Ajá. Eh. Estuvo comiendo frijoles. Y leche. ¿Esto qué es? What's you? Beep. Beep. Los rayos me están observando en todo momento. Never. Ok. Y hay una obsesión... Muy grande por ese cubito... Cubito de compañía. O cubito. ¿Cómo se llame? Vamos a ponerle cubito para saber... Qué es nuestro cubito. Ok. No entiendo muy bien... Qué es lo que está pasando. Pero al parecer hay más de un cubo. Por lo que veo. Aparte del cubito... Hay otro cubo. Por esa calaverita de ahí. Eh... Guay. Creo que dice guay. En fin. Sigamos con esto. Dejémonos de misterio. De tanta... Eh... No sé. Mor... Eh... ¿Cómo dicen? Tanta perturbecidad. O perturbador. Como diría Dross. Y sigamos con... Ah. Perfecto. Y sigamos con el juego. Ya para finalizar. Porque... Como... Podrán ver. Este ya se extendió demasiado. Así que... Dejémoslo hasta aquí. Eh... Lleguemos hasta el final de esto. Y... ¿En serio? Todavía no se acaba. Mmm. Perfecto. Ay. ¿Dónde quedó cubito? ¿Demonios? No me digas que tengo que cargar con cubito. Bueno. Puedo dejar un portal por aquí. Es más fácil. Ay. No puedo. ¿Qué? ¿Cubito? ¿Lo voy a tener que sacrificar a cubito? Ay. Pobrecito. A ver. Voy a tener que devolverme por cubito. Cubito, vámonos. ¿Ya te divertiste? Dice que... Me pudo haber hablado. Y nunca me ha hablado en ningún momento. Así que... Honestamente no sé a qué se quiso referir. Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Sí. Por desgracia. No podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la eutanasia. Eutanasia. Le rogamos que escolte al cubo de compañía al integrador de inteligencia de Aperture Science. ¡Qué horror! Adiós. Uy, sí serán. A ver. Este portal me la va a regar en cualquier momento. Así que... Bye. Bye. Uy, la va a regar más. Ok. Tengo tiempo en la mitad. No se preocupe. Un comité independiente de filósofos confirmó que ni el centro de desarrollo, ni los empleados y sujetos de prueba tienen por qué sentirse mal por la eutanasia del cubo de compañía. ¿Por qué? Si era tan bonito cubito. A ver, ven aquí. Ni modo. Así es la vida. Así que... Bye. Cubito. Cubito. Pobrecito. Uy, hasta me dieron escalofríos. Muy bien, animalitos del bosque. Supongo que lo vamos a dejar hasta aquí. Porque esto ya está un poco largo. Ya... Bueno, al menos en la vida real. No en el video. Han pasado más de media hora. Así que supongo que vamos a dejarlo hasta aquí, el video de hoy. Espero que le den like, se suscriban y todo lo demás. No olviden comentar si les está gustando esta serie. O si les gustaría que jugáramos alguna otra cosa más. Seguiré haciendo los videos así sin video. Porque se alenta demasiado mi computadora. O al menos hasta que me consiga una computadora mejor. Uff. Perfecto. Ok. Vamos a dejarlos aquí. Nos vemos en otro video. Y... Ya. Nos vemos. Chao, chao. Ok, animalitos del bosque. Me acabo de dar cuenta que esto de mapas de bonificación está parpadeando. Así que en cuanto terminemos el juego y todo lo demás. Vamos a ver a qué se refiere con esto de mapas de bonificación. Es de suponer que se va a poner más interesante aparte de lo que se está poniendo interesante. Así que... En fin. Nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.